Mi carta de cargo de Gerente General de Educación, muchas gracias. Ídolo peruano Macanaki La Realeza es nombrado gerente de educación en Trujillo. Sí, como lo están escuchando, Perú, nueva potencia mundial. Ábranse paso que Perú viene a arrasar con todo. Resulta que en las últimas horas habría dado a conocer la noticia de que aparentemente el ídolo peruano, el ídolo de masas, Macanaki La Realeza, Einer Alba León, habría sido promovido o nombrado como nuevo gerente de educación. Elegido nada más y nada menos que por el alcalde de Trujillo, que para el que no sepa, Macanaki La Realeza sería originario de Trujillo. En donde para sorpresa de muchos, mediante un documento, se habría anunciado de que Macanaki La Realeza, este nuevo ídolo, aparentemente figuraría como el nuevo gerente de educación en Perú. Sin duda alguna, Perú, la educación está a otro nivel, esta vez ahora con Macanaki La Realeza, el ídolo de muchos, quizás de tu hermano, tu vecino o tu amiga. Ante todo esto, Macanaki La Realeza, emocionado, habría salido a confirmar la noticia mediante un video en donde habría afirmado de que sí aceptaba el cargo, además de agradecer los 500 cocos que le habría dado el alcalde por su chamba. Sin duda alguna, Perú apunta que el 2024 va a ser la nueva potencia, sino solo de Latinoamérica del mundo, esta vez trayendo este tipo de personajes para que ocupen este tipo de cargos en la política. Y no está muy lejos de la realidad, recordemos que Susi Díaz, al igual que muchas otras figuras de la época de tu padre, ídolos de tu padre o de tu abuela, también ocuparon sitios en la política de Perú. Así que parece que Perú apunta a ser la nueva potencia.